Bienvenidos, queridos hermanos, a la celebración eucarística correspondiente a este sábado 7 de enero del 2023. A través de Televida, el canal católico de la familia, desde Santo Domingo, República Dominicana, les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube como Televida. Oremos por los difuntos. Nuris Altagracia Luciano, Altagracia Canelo, Luz Félix Reyes, Mélida Beato, Isabel Zavala, Teodora Rodríguez, César Brea, Margarita Pérez, Guillermo Novoa, Francisco del Rosario Encarnación, Liberata Vinicio Enríquez. En el día de hoy celebramos la memoria libre de San Raimundo de Peñafort, Prevístero. En las lecturas de hoy se nos enseña que todo cuanto pidamos lo recibiremos del Señor si guardamos sus mandamientos y hacemos lo que a Él le agrada. Puestos de pie para recibir a quien presidirá esta celebración. Reverendo Párroco Rino Natal y su acompañante diácono Daniel Pérez. Ya llegó la estrella, anuncio del día, canta a los pastores con mucha alegría. Canta a los pastores con mucha alegría. Ya llegó la estrella, anuncio del día, canta a los pastores con mucha alegría. Aleluya, 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 aleluya al Dios del amor. Aleluya, aleluya, aleluya al Dios del amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor de Dios nuestro Padre, que se han manifestado en Cristo, nacido para nuestra salvación, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos y hermanas, en esta Eucaristía vamos a poner nuestras intenciones. Vamos a presentar también a los enfermos, a los que nos piden nuestras oraciones. Y para poder celebrar esta Eucaristía dignamente, vamos a reconocer nuestros pecados, nuestras faltas, para que tengamos un corazón limpio, un corazón puro en esta Eucaristía. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y visión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercederán por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, te empiedad. Señor, te empiedad. Señor, te empiedad. Señor, te empiedad. Oremos. Dios misericordioso y eterno, que por tu unigénito nos hiciste para ti nuevas criaturas, concédenos por tu gracia ser semejantes a aquel en quien nuestra naturaleza está unida a la tuya. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, cuanto pidamos, lo recibimos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y que nos amemos unos a otros, tal como nos lo mandó. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. En esto conocemos que permanece en nosotros, por el Espíritu que nos dio. Queridos, no os fiéis de cualquier espíritu, sino examinad si los espíritus vienen de Dios, pues muchos falsos profetas han salido al mundo. Podréis conocer en esto el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo, venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús, no es de Dios. Es del Anticristo, el cual habéis oído que iba a venir. Pues bien, ya está en el mundo. Vosotros, hijos míos, sois de Dios, y lo habéis vencido. Pues, el que está en vosotros es más que el que está en el mundo. Ellos son del mundo. Por eso hablan según el mundo, y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios. Quien conoce a Dios, no se escucha. Quien no es de Dios, no nos escucha. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te daré en herencia a las naciones. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo. Yo te he engendrado hoy. Pídemelo. Te daré en herencia a las naciones. En posesión, los confines de la tierra. Te daré en herencia a las naciones. Y ahora, reyes, sé sensatos. Escamentad los que regís la tierra. Servir al Señor con temor. Rendíle homenaje temblando. Te daré en herencia a las naciones. El evangelio de hoy está tomado según San Mateo. Se nos revela que está cerca el reino de los cielos. Puestos de pie para escuchar la proclamación del santo evangelio. Cantamos. Que mis labios proclamen, aleluya. Que mi boca alabe al Señor. Que mi mente repita con el corazón. Sus palabras son fuentes de amor. Que mis labios proclamen, aleluya. Que mi boca alabe al Señor. Que mi mente repita con el corazón. Tus palabras son fuentes de amor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del santo evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de que había arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaúm, junto al lago en el territorio de Sabulón y Nectalit. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías, país de Sabulón y país de Nectalit, camino del mar al otro lado del Jordán. Galilea de los gentiles, el pueblo que habitaba en tinieblas, vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombra de muerte, una luz les brilló. Entonces, comenzó Jesús a predicar, diciendo, Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando el evangelio del reino, curando las enfermedades y dolencias del pueblo. Su fama se extendió por toda Siria y le traían todos los enfermos aquejados de toda clase de enfermedades y dolores, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y Él los curaba. Y le seguía multitudes venidas de Galilea, Decapolis, Jerusalén, Judea y Transjordanias. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Salmo responsorial que nosotros también repitamos varias veces, nos dice, Te daré en herencia las naciones. Podemos preguntarnos, ¿cuál es la herencia que Dios nos da hasta hoy en día? Y esta herencia, yo creo, es Jesús mismo, el Mesías. Dios nos da a tal Jesús para salvarnos. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Mesías, nuestro Salvador. Y cuando nosotros tenemos a Jesús como nuestra herencia, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Creer de que Jesús, el Cristo, es lo más valioso en nuestra vida. Podemos decir también, perder a Jesús es perder la herencia preciosa en nuestra vida. Claro, para nosotros lo que creemos en Dios, escuchemos esas palabras. Y los que no creen, no nos escuchan. Como dijo San Juan en la primera lectura. Y Jesús, el Mesías, que hoy escuchemos en el Evangelio, se reveló su identidad, mesiánico. Jesús estaba ahí, ¿qué es lo que hacía? Curando, ¿a quién? A los enfermos. Curando de toda clase de enfermedades y dolores. Endemoniados, lunáticos y paralíticos. La misión del Mesías era así. No solamente curar, también predicó el reino de Dios. Dijo Jesús, ya está cerca el reino de Dios. Conviértanse y creen en el Evangelio. ¿Quién es ese Evangelio? Jesús mismo. Jesús mismo es el Evangelio. La buena noticia, la buena noticia, la buena noticia es Jesús mismo. Cuando nosotros escuchemos el nombre de Jesús, escuchemos la buena noticia. Porque Jesús puede curar nuestras enfermedades. Puede curar nuestros dolores. Puede curar también a los que están endemoniados, a los paralíticos. Jesús es el Evangelio. El Evangelio vivo que nosotros tenemos que creer en él. Es por lo tanto, creer en Jesús y aceptar Jesús en nuestra vida es aceptar la herencia que Dios nos ha dado, que Dios prometió desde hace muchos siglos. La predicación o la invitación del San Juan Evangelista en la primera lectura. Nosotros tenemos que creer en Jesús. Y si nosotros creemos en Jesús, ¿qué es lo que hacemos? Guardar sus mandamientos. Primero, creer. Y si nosotros creemos en Jesús, tenemos que guardar sus mandamientos. Guardar sus mandamientos, ¿qué quiere decir esto? Guardar, por ejemplo, como la ropa en el clóset. Ahí guardamos y ponemos ahí. Y cuando la necesitamos, lo vamos a abrir y la usamos. No, guardar quiere decir poner en práctica los mandamientos. ¿De quién? De Jesús. Las enseñanzas de Jesús. No solamente creer, ah, yo creo en Jesús. Yo creo que Jesús es mi herencia. Pero nuestra práctica es diferente. Nos invita a creer y poner en práctica las enseñanzas. ¿De quién? De Jesús. ¿Cuál es esta enseñanza? Amar. ¿Amar a Dios? ¿Y a quién? Y a los hermanos. Y al prójimo. Y a nosotros mismos. No hay otro mandamiento. Es fácil. Yo siempre decía a la gente, es fácil de memorizar, de decir, amar a Dios. Sobre todas las cosas y al prójimo. Pero podemos mirar en nuestra vida. ¿Cómo es mi relación con mi hermano en la casa? ¿Cómo es mi relación con los hermanos de la iglesia? ¿Cómo es mi relación con los compañeros del trabajo? Si yo soy la persona que creo en Dios, creo en Jesús, tengo que mostrar a los demás a través de mis acciones. Tengo que mostrar que yo no puedo tener la envidia a los demás. Tengo que demostrar que yo no puedo enojar con los demás siempre sin razón. Yo tengo que demostrar a los demás de que realmente creo en Jesús y por lo tanto yo tengo que amar a quién? Es por eso ser seguidor de Jesús no es fácil. Es difícil en cuanto a nosotros nos invita a poner en práctica sus enseñanzas. Dijo San Juan, pueden conocer en esto, el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Si nosotros confesamos y creemos en Jesús es porque somos de Dios. Porque solo Dios puede decirnos, mira, creen en mi Hijo. Pero muchas veces nosotros en esta vida, en este mundo, muchas personas también no creen en Jesús. No creen que Jesús es el enviado de Dios, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es Dios mismo. Pero nosotros podemos preguntarnos, ¿qué tipo de persona soy yo? ¿Yo soy persona de Dios o yo soy persona de este mundo? Podemos mirar esta respuesta a través también de nuestras acciones. Si yo soy persona de Dios, ¿qué tengo que hacer? Escuchar a Dios, creer en Dios y poner en práctica lo que Dios me pide. Si yo soy de este mundo, yo nunca escucho lo que Dios me dice, yo nunca voy a creer en Dios y por lo tanto no voy a poner en práctica lo que Dios me enseña o lo que los demás me enseñan de Dios. La respuesta es personal de cada uno de nosotros. Y hoy nos invita a ser hijos de Dios, creer en Dios, escuchar sus mandamientos y poner en práctica lo que Él nos enseña o lo que Él nos invita. Y vamos en este día, con mucha fe, pedir a nuestro buen Dios para tener a Jesús como nuestra herencia. Vamos a pedir a Jesús para que Él nos pueda curar de todas nuestras enfermedades. Quizás una enfermedad de pereza, enfermedad de envidia, enfermedad de celoso, enfermedad de rencor. Vamos a pedir a Jesús que sane todos estos tipos de enfermedad. ¿Para qué? Para que podamos decir a los demás, verdaderamente yo soy de Dios. ¿Por qué? Porque yo escucho, creo y poner en práctica lo que Él me pide, lo que su Hijo me enseña. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, hermanos, hermanas, en este momento vamos a presentar todas nuestras intenciones, todas nuestras necesidades a nuestro Dios. Y a cada petición vamos a responder, te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Oremos, para que el Rey y Señor, hecho niño en Belén, haga que todos los niños puedan vivir con dignidad, inocencia y cariño, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que la luz de Cristo ilumine los pasos de los que van, errantes, disipe las tinieblas de los que dudan, e inunde con su claridad a los que con sincero corazón buscan la verdad, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que la vivencia de esta Eucaristía haga renacer en nuestros corazones el deseo de vivir como vivió Jesús, en pobreza y humildad, en cercanía y en sencillez, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acepta, Padre de bondad, todas nuestras intenciones, lo que hay dentro de cada corazón de tus hijos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pastor de Sábelén, vamos con alegría, que ha nacido ya el Hijo de María. Allí, 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 nos espera Jesús. Allí, 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 nos espera Jesús. Llevemos, pues, turrones y miel para ofrecer al niño en vanoel. Llevemos, pues, turrones y miel para ofrecer al niño en vanoel. Vamos, vamos, vamos a ver, vamos a ver al recién nacido. Vamos, vamos, vamos a ver, vamos a ver al niño en vanoel. Vamos, vamos, vamos a ver al recién nacido. Vamos, 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 vamos a ver al niño en vanoel. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Oh Dios, autor de la piedad sincera y de la paz, te pedimos que con esta ofrenda veneramos dignamente tu grandeza y nuestra unión se haga más fuerte por la participación en este sagrado misterio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios misericordioso y eterno. Porque hoy has revelado en Cristo para luz de los pueblos el verdadero misterio de nuestra salvación. Y al manifestarse, Cristo en nuestra carne mortal, nos renovaste con la gloria de su inmortalidad. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 dice los querubines, santo, 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 al nombre de Yahvé, santo, 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 al Dios que nos redime. Porque Yahvé es santo en la tierra, llena en su gloria está. Porque Yahvé es santo en la tierra, llena en su gloria está. El cielo y la tierra pasará, más su palabra no pasará. El cielo y la tierra pasará, más su palabra no pasará. No, no, no pasará. No, no, no pasará. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, Dios mío, creemos en ti y a vos, bendito y alabado a la fe y a tu vientre, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor. Bendito y bendito y bendito. Gracias. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro. Bendito y alabado seas tú siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor. Te adoramos a ti, Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco Osoria y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Ten misericordia de esos hijos e hijas tuyas. Ten misericordia de nuestros oyentes. Ten misericordia de los que nos piden nuestras oraciones. Bendice, Señor, sus trabajos, sus proyectos de vida. Bendice a los enfermos, a los migrantes, a los encarcelados. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de fe, de esperanza, vamos a dirigir nuestras oraciones a nuestro Dios Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, la paz en nuestros corazones, la paz en nuestras familias, la paz en nuestra sociedad, para que, ayudados por tu misericordia, podamos vivir en paz, en armonía, libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Daos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Este es Jesús, el que quiere entrar en nuestros corazones, el que quiera habitar en nuestras familias. Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que te santaste, pero una palabra tuya bastará para sanarte. Oración de comunión espiritual. Jesús mío, creo firmemente que estás en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo tenerte dentro de mi alma. Ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Como si ya hubieses venido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que me aparte de ti. Me dejo sanar por ti, me dejo sanar. Por ti, tu amor está en este lugar. Me dejo sanar, me dejo sanar. Me dejo sanar, me dejo sanar. Me dejo sanar por ti, me dejo sanar por ti. En este lugar, me dejo sanar, me dejo sanar. Por ti, me dejo sanar. Tu amor está en este lugar. Me dejo sanar, me dejo sanar. Por ti me dejo amar, por ti, tu amor está en este lugar, me dejo amar. Y me ama, y me ama, y me ama, tu amor está en este lugar, me dejo amar, me dejo abrazar, por ti, me dejo abrazar, por ti, tu amor está en este lugar, me dejo abrazar. Y me abrazar, y me abrazar, y me abrazar, y me abrazar. Tu amor está en este lugar, y me abrazar. Oremos. Que tu pueblo, Señor, dirigido por tu abundante ayuda, reciba los auxilios presentes y futuros de tu amor, para que, sostenido por el consuelo necesario de las cosas temporales, aspire con más confianza a los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Agradecemos de manera muy especial al reverendo párroco Rino Natal, a su acompañante diácono Daniel Pérez, a todos los presentes, a nuestro músico, muchas gracias, a los proclamadores de la palabra, y a ustedes que nos siguen a través de Televida. A través también de nuestras redes sociales, y de manera muy, muy especial al equipo programador de este canal. Nos preparamos para la bendición final. Antes de la bendición final, vamos a encomendar nuestras vidas, nuestras familias, la vida de los enfermos en las manos de nuestra madre, la Virgen María, diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Alta Gracia, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Que la bendición de Dios Misericordioso, el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. En la alegría del Señor, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Cantemos, cantemos, cantemos a María, ha nacido el niño, noche de alegría. Gloria a Dios del cielo y paz en la tierra, a todos los hombres de buena voluntad. Cantemos, cantemos, cantemos a María, ha nacido el niño, noche de alegría. Cantemos, cantemos, cantemos a María. Cantemos, 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 cantemos Gracias.